A la mierda, hola a todos seguidores soy Afrodi y voy a partir diciendo que por las reglas que tiene este canal para las batallas showdown yo gané el combate. Muy bien ahora diré las reglas nuevamente que ya estén claras y no se olviden para los próximos encuentros. Primera regla no se puede por nada del mundo cambiar de Pokémon aunque tenga banda elegida no puedes cambiar aunque te travesen un movimiento. Segunda regla no se puede campear que eso significa no curarse con ningún movimiento, no quemar, no congelar y no dormir pero si se puede paralizar o confundir. Tercera regla si tienes un Pokémon con solo movimientos camperos pues es inútil y se descuenta y si tienes muchos pues otro combate nuevo. Cuarta regla y nueva si te usan el Dinamax debes si o si responder con el Dinamax. Estas reglas están hechas para no combates que odio de tanto cambios y movimientos pesados y que solo sean combates de uno contra uno hasta que caiga y entre el otro a puros golpes porque si no me aburriría demasiado y perdería las ganas de subir esto. Así que bueno esas son las reglas que no se olviden y disfruten el combate a pesar de la trampa de Leafeon y Zark. Nos vemos en un próximo video seguidores los quiero y adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.